A ver, entramos en la comida. ¿Qué estás comiendo? Muy divertido y bueno, las chicas, tanto las madrinas como las novias, unas diosas. Nacho, un fenómeno. Y ni hablar de Ariel, ¿no? Como una vez más el tipo remándola. Y paso. Es un todoterreno, Arielcito. Le mandamos un beso enorme, Ariel. Así que bueno, nada, eso. La noticia para nosotros fue esa. La gran noticia fue la sorpresa de cómo se dieron las cosas y que fue para nosotros una noche perfecta. Así que bueno, eso. Sí, me re divertía, ¿verdad? Lo pasé re lindo. Qué loco llegar hasta ese momento. Hasta, bueno, este momento. Sí, sí, boludo. Yo lo habíamos pasado, veía la escena de ellos, decía qué piola estar tan avanzado en una competencia así, de llegar a esa estancia donde empiezan a pasar cosas tan zarpadas. Y la verdad que estuve increíble. Estoy muy contento. Ayer vino Denu. Estuvo espectacular. Volvió a Flor. Una tipa que nos hizo divertir un montón. Y nada, ni qué hablar. Bueno, para cerrar el tema del casamiento, tampoco lo vamos a hacer muy largo porque creo que estamos acá para otra cosa. Pero muy contentos de que haya entrado, Ari. Sos un fenómeno. Me hacés reír mucho. Creo que a todos nos hiciste reír. Estuviste bárbaro ayer, espectacular. Gracias especiales a Nacho, Juli, el apoyo que mandaron. La verdad que lo resentí. Sus palabras me resirvieron. De verdad, los escuché. Lo que me dijiste, Tora, también. Lo recontra tomo. Y creo que entramos a un empujoncito final, una energía que la necesitamos. Que estamos en una distancia que, bueno, todo es pesado, pero sabemos que falta poco. Y, bueno, nada, falta muy poquito. Así que, de ese lado, nada, agradecerles. La verdad que todo lo que dijeron, sin decirnos nada de la afuera, creo que estuvo muy piola, por lo menos para mí. En lo personal, obviamente, no sé qué hablaban con el resto, pero, nada, estoy muy contento. Y ahí está hermosa, todo espectacular. Gracias, producción. Y a todo el mundo que nos debe haber acompañado. Ayer probablemente haya sido una boda bastante vista, por así decirlo. A ocho noches estamos, ¿no? A ocho noches de la final. A dos noches de que se vaya el cuarto. Así que, bueno. Poco tiempo, muy poco tiempo. Y, bueno, las nervios crecen. La ansiedad, a pesar de que estemos... Bien, muy bien. Allí está Emanuel Bautista y el viejo zorro, como le dicen a Darío. ¿Lo has visto en el viejo zorro, Darío, vos, querido? Sí, sí, sí. ¿Qué viste en el viejo zorro, como le dicen? Perdón, con todo respeto, no se ofendan, porque se empiezan a decir por todos lados. Pero la pose lo puso...